El ACP Nieupa Francisco se encuentra en la ecoregión de bosques húmedos de la Amazonía suroccidental, destacando especies de flora y fauna en situación vulnerable, indeterminada y en vías de extinción. Entre las especies de flora resaltantes se tiene el copal, tornillo, shiringa, zapote, chimicúa, entre otras, constituyéndose en hábitats para especies de fauna como el lobo de río, monoaraña, uma, maquisapa, puercoespín, jaguar, entre otros. El ACP Tambopata y Keloch se ubica en la ecoregión bosques húmedos de la Amazonía suroccidental y posee un alto valor biológico. Entre la diversidad de especies de flora se tiene el anacaspi, tornillo, shiringa, cachimbo, misa blanca, huacapú, pumaquiro, castaña, entre otros. Su buena conservación permite que alberguen especies de fauna como el lobo de río, mono aullador rojo, mono ardilla, sachavaca o tapir, oso hormiguero, aves como pava negra, el guacamayo, loro cabeza amarilla, garza real, halcón, murciélago, entre otras especies. El ACP San Lorenzo conserva una muestra representativa de la ecoregión de yungas peruanas que brinda servicios ecosistémicos de base como la provisión de hábitats para especies de flora endémica del Perú que se encuentra en categoría de amenaza como las orquídeas y para aves endémicas como el colibrico briso, dororoi, espinero castaño, cucharero peruano y tangara de bufanda. El ACP Comunidad Nativa 11 de Agosto, río Ucayali, se ubica en la ecoregión río Amazonas, caracterizado por presentar un ecosistema de vegetación de pantano con matriz de herbazal y palmeras diversas, destacando especies de flora como los bosques de bagiales como uimba, capinurí, oje, capirona y cedro. Además, alberga una fauna silvestre, tales como vaca marina, bufeo colorado, lobo de río. También encontramos especies de fauna terrestre como sachavaca, otorongo o jaguar, entre otros. El ACP Nimeraia se ubica en la ecoregión Bosques Húmedos de la Amazonía Sur Occidental, caracterizado por presentar un ecosistema de bosque húmedo y que entre las especies de flora resalta la presencia de palmeras que se constituyen en una fuente fundamental de almacenamiento de CO2 y de vital importancia por albergar una gran variedad de especies de aves como el carpintero de cuello negro. El ACP Paraje Capiro Yaya se ubica sobre los bosques montanos de Yungas, con pendientes fuertes, vegetación densa y compleja, con potencialidad disponible de recursos naturales renovables como el agua y belleza paisajística. Además, conserva especies forestales como el cedro, moena, humala y especies de fauna como sachavaca, majás, ardilla negra, picaflor, tucán y el gallito de las rocas. El ACP Misquillaco se encuentra en la región andina del Cusco, conteniendo una muestra representativa del pajonal de puna húmeda y el matorral andino. A nivel del departamento del Cusco, este tipo de ecosistema es característico de los valles interandinos de las provincias de Anta, Paruro y Urubamba. A nivel de especies, alberga un bosque relicto compuesto por tasta y chachacomo, especies protegidas por el Estado peruano dentro de la categoría vulnerable. El ACP Los Amigos se encuentra en la ecoregión de la selva tropical amazónica en el departamento de Madre de Dios y corresponde a dos de los ecosistemas más representativos de la Amazonía, el Bosque de Colina Baja y el Bosque Aluvial Inundable. Además, aporta al proceso de captación y filtración de agua, cumple la función de secuestro, almacenamiento y absorción de gases de efecto invernadero. Conserva la vegetación ribereña y las formaciones meándricas donde se avistan caimanes, anacondas y lobos de río. El ACP Juningue se encuentra en la ecoregión de yungas peruanas, conformándose en un ecosistema de varias comunidades biológicas que posee gran cantidad de especies de clora como el cedro, dorosiza, lupuna, sangre de grado, barbasco, entre otros, constituyéndose en refugio para especies de fauna como el mono nocturno, la perdiz bata colorada, el carpintero pechijaspeado y el mono tocón de San Martín, especie de gran importancia por ser endémica de esta región. El ACP predio Colpapampa se ubica en la ecoregión de yungas peruanas, el área se encuentra en una cobertura de bosque húmedo montañoso, actualmente es parte del corredor biológico entre Apurímac y Cusco, por donde se distribuye el oso de anteojos. Además, destaca una importante vegetación de pífitas, arbustivas y herbáceas, así también aves como picaflores y el gallito de las rocas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.